Pasen fotos de sus motos tuneadas a ver si traen nivel, esto lo publicé hace unos días en mi página de Facebook para ver cómo mis suscriptores tunean sus motos. Fueron más de mil comentarios y aunque ya los conozco, a algunos les falla la comprensión lectora y comenzaron a mandar fotos de motos stock. No los culpo, ya conozco mi audiencia, incluso uno que otro con menos comprensión lectora comenzó a subir videos de TikTok con sus motos y música de fondo que para colmo tiene copyright. Italia KFT 125, saludos desde Irapuato, Guanajuato, vamos a ver qué les he hecho. Tienes dos faros Daymaker chiquitos, llantas un poquito más anchas estilo doble propósito, cubre polvos en los amortiguadores. Por lo visto cambiaste el lugar del switch, ahora lo tienes debajo del tanque de gasolina, eso sí es muy curioso y se me hace interesante cómo lo hicieron. Estilo Cafe Racer por el asiento y sin salpicadera. Y para dejar espacio en el filtro de aire, le puso este pequeño filtro de conito de alto flujo. Acompañado de esta cinta aislante térmica, no soy muy fan de esta clase de cintas, pero realmente sí se ve bien visualmente como proyecto. Funcionalmente pues no sirve para nada, más que para oxidar tu escape. Igual noto que cortaste un poco el escape, al menos no le pusiste una Krapovich, todo chafa. Y cambiaste la salpicadera delantera, nada mal. Carlos Alberto Alemán, apenas empezamos poco a poco que traes una FT 150. Los rines obviamente los cambiaste, son de otra versión de la línea FT de Itálica. Cambio de direccionales, tienes estos handwares con luces LED y un par de exploradoras muy discretas, pero que se ve que alumbra muy bien. Ah, y unos espejos que son un poquito más pequeños que los originales. Mucha estética, pero poca funcionalidad. Aunque le quedan muy bien estos rines. Y para rematar el tuning, cinta aislante acá abajo y un encendedor. Uriel Cruz nos dice, solo le he puesto el vinil. Es una Pulsar RS200, muy bonita moto. No sé si tú mismo fuiste quien puso el vinil o lo mandaste con algún especialista, pero hizo un excelente trabajo. Es Bento, tírale con todo. Es una moto stock, ni siquiera está modificada. Además, qué asco, es Bento. Siguiente. Uy, este es el mejor tuning que he visto. Le puso una casa de infonavita a su moto. Si no me equivoco, esta es la moto que Bento sacó, pero de zontes. Para brisas y algo como un slider. Alforjas y un top case. Bueno, para viajes no se ve tan mal. Le faltan un par de cajas de huevo del calabario acá arriba para llevar sus cosas. Bien tuneada. Lo sé, es un pésimo chiste, pero me gustó la foto. Esto es lo que estábamos buscando. Este es el verdadero tuning. Vean nomás qué aberración acaban de hacer. Luces LED en los frenos de tambor. Cortaron la suspensión hasta abajo y todavía le ponen puntas. Por si tienes un choque frontal, te encajas ahí mismo. Pero, escuchando buena música, porque esta moto tiene un sistema de audio. Y no sé por qué siempre que veo motos con un sistema de audio, me da la impresión de que todas suenan así. Bueno, esta moto hace referencia a su dueño. Así como a su dueño se le ven las costillas, a esta moto también. Tiene una quilla o pechera para que roce directamente con el suelo. El verdadero tuning que estamos buscando. Sin contar que tiene su favorito Daymaker. Las llantas de fábrica como debe de ser, porque podemos invertir en todo menos en buenas llantas. Uy, Yamaha, Biwis. Creo que esta es la dos tiempos, ¿no? Plastiquito, todo nuevo, llantas. Fuera de que esté tuneada, sí está muy bien conservada, porque estas motos ya tienen sus años. Acá en mi localidad, no, qué asco. Está bien ser aficionado a un equipo de fútbol, pero estas cosas ya lo llevan al límite. Digo, al final de cuentas no se ve mal porque es una personalización, pero se me hace muy chistoso ver motos tuneadas con equipos de fútbol. ¿Qué vas a saber de tuning de Fernando José? Me encanta esa combinación perfecta entre el tornasol del escape junto con el tornasol del casco. Bien soldadito, aunque en teoría no debería ir soldado, por algo tiene estos resortes, pero cada quien hace lo que quiera con su moto. Yamaha YBR 125 con partes de Yamaha FZ 2.0. No se ve mal, de hecho parece una FZ 2.0. Incluso alguien que no sepa distinguir motos, pensaría que es una moto que se fabricó realmente. Talika 200Z, aún no termino de tunearla. Sergio H. Delgado. La chaparraron, le pusieron crash bar y ya no noto que le haya puesto algo extra. Solo se ve que le quito los espejos. La mía es otro nivel, la acabo de tunear. Mira Oscar, no sé si sea tuya o no realmente, lo único que estoy seguro es que eres de Veracruz. Itálica, esta es una mezcla de todos los modelos de FT. No puede faltar el escape a crapobre. El posapiés destrozado junto con el freno que está prácticamente en el posapiés. El tapón de la bujía, obviamente color rojo para más potencia. La parrilla ya toda soldada porque ya se rompió un par de veces de tanto subir gente gorda. Y una red que cubre tanque de gasolina, asiento y tapas para que no se caiga a pedazos todo. Uuuuh, este le metió toda la farmacia. Full estampitas. Se ve que ya tiene modificaciones en el motor, incluso la tapa del motor no es la de fábrica porque esta tiene como ranuras aquí. Tiene tantos accesorios. Noto que el asiento tiene como un acabado en fibra de carbono. Eso se me hace muy curioso, jamás he visto eso en un asiento. Si he visto partes de fibra de carbono, pero nunca un asiento que parezca fibra de carbono. Y lo que se me hace curioso, ¿por qué no tiene llanta? El ring está muy bonito, ese acabado tornasol se ve precioso. Pero no tiene ni el cáliper, perdón, ni el disco de freno porque aquí está el cáliper. Y tampoco tiene llanta. Ah, y la orgía telescópica invertida se ve fenomenal. Se ve que en modificaciones ha gastado más de lo que vale la moto. Esta fue mi última moto. No era grande ni extravagante. Es muy obvio que no era grande, pero era mía. Se tuvo que ir por motivos económicos. Eso es muy obvio. La extrañaré, pero siempre estará en mi corazón. Itálica 125Z con bocinitas exploradoras, me parece. Ah, no, son las mismas luces de serie. Luces azules en el motor. Un manubrio distinto. Creo que le hace falta algo. No sé, siento que esta moto como que se quedó medio tunear. Hasta yo siento que le hace falta algo. Tuning. El logo de Honda en una FT-150 GTS. Mi Honda Twister 125 Adventure. No entiendo por qué le ponen cúpula a una moto que no corre nada. Tampoco es que el viento en el pecho te vaya a golpear tanto. Los cubrepuños están bonitos. Las direccionales veo que solo cambiasen las del frente porque atrás veo las de serie. Piquito de pato como la Bistrom. No parece un foco LED. Parece el foco de fábrica. Sliders. Muy bien. Eso sí, le hace falta la moto porque tiende a golpearse mucho de los costados. Traes tu parrilla de carga con un top case y un cubre asientos. Nada mal. Esos espejos, si no me equivoco, son de una Pulsar NS200. Porque los de la Twister son diferentes. Son como triangulares. Y son exactamente los mismos de la CB190. De ahí en fuera trae una quilla. Y la llanta delantera es stock. Ok, muy bien. Se ve decente. Su calca de Lucky Molly cuando todavía tiene el aceite corriente de Itálica. Perfecto. W-150 de Itálica. Esta moto tuvo dos años consecutiva. El número uno en la moto más vendida en todo el país. Oh, adivinen qué moto es. A ver. Por el motor y ese escape tetracilíndrico, ya sé qué moto es. Así que ustedes en los comentarios tienen que adivinar. Pero bueno, veamos qué tenemos de tuning. El carenado. Adiós. Escape con punta diferente. Ok. Dos faros Dive Maker que iluminan muy bien. Cambio de manillar. Espejos. Yo hubiera puesto como extra una línea de freno acerada. Y una mejor potencia de frenado no viene mal en esta clase de motos. NS-125. Nada Itálica. NS. Ya saben, de Bayash. Aparte de ser NS de Bayash, aquí abajo tiene el llavero de evento, siendo una Itálica. No pueden faltar los estéreos para poner ambiente en las fiestas. Su cúpula para cuando vas a 400 kilómetros por hora. Una bocina acá al frente para escuchar llamadas. Una bocina cerca del amortiguador para que no se escuche cuando está tronando el motor. Y algo que noto es que esta cadena no ha conocido la lubricación desde que se fabricó. Al parecer la última vez que se lubricó fue cuando estaba lloviendo. Algo que no me había dado cuenta es que el control del estéreo está acá al costado del chasis. Y tiene una pelotita con carita feliz. Si tú lo buscas en Mercado Libre, este escape anda por ahí de los 500 a 1200 pesos. Si fueras un poquito más inteligente y buscaras cuánto cuesta el disco de freno trasero de tu moto con las balatas. Creo que te hubiera salido más barato y sería mucho más funcional que ese escape. Ese disco de freno ya estamos a punto de pasarlo al departamento de carnes frías de Soriana. Para rebanar jamón. Este meme lo hice hace tiempo y me dio risa porque comencé a ver que otras páginas lo comenzaron a subir. Y me da gusto porque es un chiste que se me ocurrió. Primero en lo que se puede y después en lo mismo porque gano el salario mínimo. Esta clase de memes los hago como una crítica social hacia las cosas y a la situación económica que casi todo el mundo presenta. Ya que siempre se romantiza la idea de que vas a salir adelante, de que si vienes desde abajo vas a superarte. O que eventualmente te irá bien. Cuando por estadística entre el 60 y 80% de la población mundial no cambia su posición económica porque simplemente es un círculo vicioso que sigue dentro de sí. Claro que hay excepciones pero por estadística no pasa en todos los casos. Wow esto si se ve muy bonito me parece que es una... Ah pues aquí dice Bento Lookit 7. Está prácticamente stock solamente que la traes muy limpia y ese estilo Cafe Racer que tenía muy clásico si le queda muy bien en la moto. Esto es tuning del máximo nivel. Simplificación y abstracción completa. Quitó todo lo innecesario de la moto y dejó lo más funcional posible este vehículo. ¿Llantas? Sí. ¿Amortiguador? Sí. ¿Motor? Opcional. ¿Radiador de aceite? Un pequeño espacio aquí. Una pequeña luz LED por acá. ¿Espejos? ¿Acelerador? Y listo. Por lo visto mis suscriptores se traen buen nivel de tuning así que eso es todo. Tomen agua. Bye. ¡Suscríbete al canal!